Hola, muy buenas a todos aquí, gracias a todos que voy a traernos un nuevo vídeo Y hoy es de GTA V, por fin GTA V También os vengo a traer un aviso, probablemente ya no vuelva a subir más Sleeping Dogs Puesto que ya al tener este juego mejor que Sleeping Dogs En algunas facetas, casi todas Pues ya no me interesa subir Sleeping Dogs Por lo cual ahora voy a subir GTA V en vez de Sleeping Dogs Vale, perfecto, hasta ahí ese es el primer punto El segundo punto, los que lleváis tiempo en el canal y hayáis visto todos mis... Los que hayáis visto Sleeping Dogs Habréis visto que yo no hago la campaña Sino que hago ciertas barbaridades, ¿no? Como por ejemplo provocar a la policía Que es lo que voy a hacer en este capítulo Hoy vamos a entrar en una tienda de armas Que ya estoy lleno de armas, por cierto Mírenme, oh shit Vale, ahora tenemos que provocar a la policía para que entre Entonces yo entraré dentro Aquí en la tienda de armas Sí, chaval, entraré aquí Me cargaré a este jambo Me colocaré detrás del mostrador Y les esperaré Así de sencillo Así de sencillo Pero claro, antes tengo que encontrar a alguien Tengo que encontrar a alguien, macho Vamos, que venga alguien Vamos a coger la escopeta Y vamos a buscar a gente Sí, nena Ya vienen, sí Ya vienen Lo siento, niña Lo siento Ahí hay algo Ahí hay algo Ahí no hay nada Mierda Corre, sube por ahí Y remata la faena No hay nadie No hay nadie Vale, bien, perfecto Aquí hay una motito de motocross Buena moto ¿Dónde las haya? Joder, encima la romperé Madre, madre A ver Vale Tenemos que ir ya Seguramente Hacia Hacia la armería Vamos a ver Venid, polis Venid Polis Os estoy esperando, polis Atentos todos, eh Voy a entrar dentro Como todos los establecimientos del GTA V Y GTA Víbrate de la poli Me cago en todo Que no me dejo sacar la pipa No estáis polis Vale, me da a mí Me da a mí, eh No me hagáis mucho caso Pero hay que provocar un poquito más A la policía Pues coño Ahora Ahora sí Corre, 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 hombre Corre Corre por lo que más quieras Corre ¿Veis? Ya me le he cargado Me coloco detrás del mostrador Y a ver cuánto resistimos, amigos A ver cuánto, eh Esto no lo podía hacer claramente en el Sleeping Dogs Oh, muerto, hijo de la gran puta No lo podía hacer en el Sleeping Dogs Puesto que no se podía comprar armas Buah Pues es verdad Parece increíble Pero no se podía comprar armas Ven aquí, hombre Déjame cargar rápido Que ahí hay otro Sí, nena Venga, hombre Amunation ha cerrado Vuelve más tarde Está abierto, Amunation Amunation ¡Ugh! Abre la puerta, hombre Abre la puerta, te he dicho Abre la puerta Venga, hombre Por favor Sí Otro menos A ver cuántos Viene otro ahí al fondo Otro tanto de lo mismo ¿Por qué se cierran las puertas, tío? Siempre se cierran, tío Es que casi, es que así no se puede Voy a coger el fusil de asalto No viene nadie, tío Madre mía Bueno Os iré comentando Porque Voy a tardar en volver a subir un vídeo Por cuestiones de los estudios y tal No cierren la puerta No cierren Por cuestión de estudios y tal Ya sabéis que vuelve a empezar el curso Puta mierda Claramente Porque aburre mucho Venga, hombre Entra Mira, se ha quedado buja ahí A la fuera Oh, yeah Venga Sabes que sí Sabes que sí Venga Joder Es que dan bien encima, eh Vale, esperad Que voy a coger este Vale, se meten Oh, qué hijos de puta Oh, oh Me mataron Que cacho de cabrones, chaval Estaban armados hasta los putos dientes, eh Encima estaba rodeado No podía salir por ningún sitio No podía salir No podía salir No podía salir Bueno, este vídeo no le puedo quedar tan corto Digo, hombre Que soy RatchetBKV Y mis vídeos no suelen ser cortos Ahora llueve No me lo puedo creer Vale Entonces Vamos a ver Ya sé lo que vamos a hacer Hola, amigo ¿Qué tal? ¿Bien? No, por favor No Pobrecillo Pobrecillo Pero Había que hacerlo Vale Ayer Cuando estaba jugando Me encontré Con unos perros Aparte de Chop Que es mi perrito Sino con unos perros Que me atacaban a mí No sé por qué No sé por qué Porque son unos putos cabrones Aquí los Los perros, tío Voy a ver si se puede romper esto No veo el punto, tío Ah, sí, aquí Ah, sí, sí Eh 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 Oh Vaya tiro, chaval Un tiro seco Ya viene la poli Perfecto Perfecto Así me gusta, policía Así me gusta Me voy a cargar A A A policías Vamos Aunque sea Lo último que haga Venga, polis Venid más No hay más polis, tío Madre mía Madre mía Qué flojos son, tío Ah, no Si viene un helicóptero Perfecto Recordáis Los helicópteros Del Vice City, eh Eh, eh, eh Que me han rajado Una rueda Hijos de puta, tío Hijos de puta, tío Hijos de puta De misión Vale Vamos a ver Porque el helicóptero Está ahí Sí, nena Sí, el helicóptero Está allí Me disparan por 800.000 sitios Yo disparando Al helicóptero Allí arriba Que no cae, macho Joder Es inmortal, eh Venga, hombre Sé que tú puedes Macho 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 Están por todos los sitios Cuerpo a tierra Cuerpo a tierra Cuerpo a tierra Madre, madre Madre, madre Oh, shit Ha sido Impresionante Ahí, pa Bueno, espero que os haya gustado Ese vídeo Un poco corto Pero era para deciros eso Que Sleeping Dogs Probablemente, eh Probablemente Ya no vuelva al canal Lo siento mucho Probablemente, eh Probablemente A lo mejor Hago un especial De adiós, Sleeping Dogs O algo parecido Bueno, chavales Espero que os haya gustado El vídeo Y nos veremos en el próximo En el nuevo En el próximo Super vídeo Que no sé De qué será Sorpresas de la vida Espero que os haya gustado Este Y todos del canal Y nos vemos En el siguiente Chao